La película Leo ha tenido más de 100 millones de reproducciones en todo el mundo No, ese Leo no, este de aquí Y desde su estreno el 21 de noviembre del 2023 No ha recogido más que críticas positivas Y pese que al principio no le quería dar una oportunidad Porque me parecía algo basado en esos posters de Pixar hechos con IA Pero qué equivocado que estaba porque la película es buenísima, no Lo siguiente Y para que se den una idea es como una intensamente Solo que en vez de que las emociones en forma de personajes luchen por ti Pues ese trabajo lo hace una iguana geriátrica con voz de Adam Sandler Y para más hype Adam Sandler deja esas tramas donde tiene una pareja extremadamente inalcanzable con su belleza O la comedia sobre intestinos para darnos un humor realmente trabajado e ingenioso Con la mejor representación en la historia del cine de un dron Que manera de robarse el show Esta película es tan buena a los extremos de ser mejor que intensamente Pues estamos ante una de las películas más vistas de Netflix en el año 2023 Y la más vista de todas las de animación que ha producido esta cadena de streaming Porque ha roto todos los récords en esa categoría Y tiene muy buenos comentarios porque es una comedia musical animada Que cuenta la historia de una iguana que habla Y que quiere vivir la vida al máximo antes de que la parca se lo lleve Leo la iguana es la mascota de una clase de sexto grado En sus intentos por escaparse lograría conectar con estos niños Que tienen sus propios problemas y sueños que nadie quiere escuchar Y todo esto se complicaría aún más cuando la maestra titular se embaraza Y tiene que ser reemplazada por una suplente Y esta suplente les daría a los niños como consigna Que se lleven a la iguana a su casa en el fin de semana Como examen de responsabilidad Y es ahí donde Leo quiere aprovechar para escaparse Y vivir la vida que siempre añoró Y cuando se va con Summer La primera niña esta que se parece bastante a Riley Intentaría salirse por la ventana Pero ella lo descubre hablando Y es ahí donde para que guarde el secreto Y que no lo envíen a algún laboratorio extraño A que le saquen las cuerdas vocales o experimente con él Le dice que ella es especial Y es la única que lo puede escuchar Spoiler Eso le dice absolutamente a todos ¿Puedes hablar? Solo contigo Porque... ¿Porque soy especial? Sí, exacto Sin embargo La maestra sustituta de la clase Resulta ser una especie de troncha toro Que haría muchas cosas cuestionables Para sus propios fines Así que los niños deben estar preparados Para salvar su último día juntos en clases Gracias a las enseñanzas de Leo ¿Lo podrán hacer? Pues vayan a ver la película No mentira Ahora les comento un poco Tu edad Perdí a mi conejillo de indias canela Y creí que el dolor Jamás La niña se mostraría vulnerable Debido a que siente que no le cae bien a los demás Porque ella habla mucho Y es ahí donde Leo hace que nos identifiquemos Y nos explica qué es lo que pasa con ella Y todo tiene sentido Ojo al dato que esta chica tiene literalmente la personalidad del 90% de las protagonistas femeninas de Disney desde el 2011 Tengo un video por si no lo has visto Bueno, se llama Summer la niña que socialmente es rara pero tierna a la vez como tantos protagonistas Bueno, acá en este contexto eso no es visto de manera tan tierna Sino es molesto para las demás personas Ella lo que quiere en el fondo es agradarle a los demás Tratando de convencerlos que son importantes para su vida mediante esta charla tan larga contándole muchas cosas Que los aburre o los aturde Y lo que le falta es preguntar y escuchar cómo se sienten los demás alrededor Y sería mucho más fácil encajar y caerles bien Pero al estar constantemente buscando la aprobación y validación de los demás Tiende a hablar mucho como forma de obtener atención Y sentirse parte de los demás Cuando otros comparten algo se sienten mejor Si haces que otros niños hablen de lo que les pasa les gustaría estar contigo Eso fue lindo Y además es una manera para ocultar la ansiedad social e inseguridad que está sintiendo Porque para algunas personas que tienen problemas para relacionarse con los demás Su solución es evitar los silencios incómodos A la vez que los temores relacionados con esta interacción social Leo le hace dar cuenta que carece de este tipo de habilidades de escucha Pero no lo hace de una forma crítica Sino una forma comprensiva y carismática Le hace entender que aún no ha desarrollado esa capacidad de comprender y responder a las señales sociales Y a las necesidades de los demás a través de escucharlos Entonces le recomendaría que escuche a los demás para darse cuenta Qué es lo que está sucediendo con ellos en ese momento Y de esa manera saber qué es lo que necesitan y se sientan cómodos interactuando con ella ¿Soy como tu amiga secreta especial? Hice una pregunta ¡Ay sí! ¡Claro! ¡Y qué gran pregunta! Y de esa manera es más fácil que te hagan parte de su grupo Así que a partir de ahí se harían amigos y al regresar a la escuela quiere volver a llevárselo Por lo que otro niño se muestra interesado y terminaría cargando con él hacia su casa Y pasaríamos al niño sobreprotegido que tiene un dron como mayordomo Este niño vio frustrado porque sus padres no lo dejan equivocarse ni exponerse a la vida real Por lo que al compararse con sus compañeros se siente mal Toda esa sobreprotección está representada de manera extraordinaria por el mejor personaje de la película Que es este dron Es como su mayordomo personal que no le deja hacer absolutamente nada por su cuenta Acá nos dejan en claro que este tipo de sobreprotección puede impedir que un niño desarrolle habilidades efectivas Para afrontar los desafíos de la vida real ¿Yo soy el raro? ¿Ah? ¿Eso es una amenaza Firulais? Eso Y resolver los problemas cuando estén solos porque no siempre van a estar con los padres Y este niño cuando veía situaciones emocionantes Se sentía ansioso de poder experimentarlas A la vez que indefenso debido a la falta de experiencia En dichas situaciones Y vemos como este niño cuando recién se separa del dron Se siente capaz de enfrentar al mundo por sí mismo Y vemos esa emoción de descubrimiento y de orgullo por lo que está haciendo ¿Y cómo logró eso? Pues Leo le dijo que escriba una carta al dron para que este le dé su espacio Y por un tiempo puede experimentar los riesgos del mundo por su cuenta ¿Y cómo reacciona el dron? Pues como un novio despechado con escenas extremadamente graciosas Lo hace por atención ¿Ves? Sabe que es reciclable Y de ahí Leo pasaría a manos de Yaida La niña que se comporta de forma altanera en su escuela Porque siente la presión de llenar los zapatos de los padres Y aunque parezca que esta chica tuviese una autoestima alta debido a su actitud Esto es una máscara que usa para ocultar esos sentimientos de no dar la talla Porque los padres le pusieron expectativas poco realistas Y excesivas sobre el rendimiento que ella debe tener Su posición social Ignorando que ellos tampoco son la gran cosa Le pintan todo un castillo de cristal a la niña Entonces ella sobrecompensa ese miedo a fallar con esta actitud altanera Para decir Mira yo soy igual de genial que mis padres Y Leo lo que le explicaría es que Sus padres no son tan geniales como se esfuerzan en aparentar Ella al principio no lo creía Pero conforme les fue dando pruebas Se quitó la careta Se quitó la venda de los ojos Y con ello toda la presión que tenía encima Ahí empezaría a vivir su vida de forma auténtica Sin ningún tipo de postureo Y es ahí cuando nuestro amigo Leo Se iría con la niña Que siempre abraza a las profesoras Y al principio era un gag Bastante gracioso ver a esta niña Que a cada rato iba a abrazar a una profesora a la otra Pero cuando ves el trasfondo Como que un poco te arrepientes de haberte reído de ella Porque nos muestran que Hay una evidente necesidad de afecto Que está producida Además de por tener padres divorciados Eso se especifica en la película Que la única persona que la escuchaba Era su abuelo La única persona que le daba algún tipo de afecto Era su abuelo Y su abuelo pues se fue con mamá Coco Al más allá Y ella lo revela que esto ha pasado recientemente Y aquí nos darían la escena más conmovedora de la película Y me hacía preguntas Y me hacía preguntas Aunque supiera las respuestas Era mi mejor amigo A que si no soltaste una lágrima ahí Revísate el pulso amigo o amiga Y cuando Leo empieza a escuchar a la niña Descubre que tiene mucho conocimiento Que guarda solo para ella Se queda callada de tantas cosas que tiene que expresar Y esto es debido a que cuando quiso compartirlo en casa La trataron mal o la ignoraron Haciendo que ella opte por callarse absolutamente todo Relacionando que lo que tiene que decir le va a causar daño Leo se encargaría de darle nuevamente ese afecto Que ella encuentre la confianza en sí misma Para decir lo que tenga que decir En los momentos donde valgan la pena Y es ahí cuando Leo pasaría a otro estudiante Que es el comediante de la clase Al principio Leo diría Ay que el gracioso de la clase Siempre esconde un fuerte odio interno por sí mismo Lo cual es comprobado cuando descubrimos que fingía su voz Porque la verdadera que tenía sonaba muy aguda Y eso le disgustaba de sobremanera al chico Así que para desviar la atención Optó por asumir el rol de Don Comedias Y es ahí donde Leo le enseñaría Que esa debilidad podría convertirse en una fortaleza Porque su voz aguda era excelente para el canto Y se parecía mucho a la de Bruno Mars Y es ahí cuando el niño logra abrazar su propia esencia Sin aparentar absolutamente nada Aquí Adam Sandler le da vida a Leo Con un estilo cómico y sarcástico Pero también con mucha ternura y empatía Y la verdad que me ha sorprendido Porque además es el productor de la cinta Y le imprimió un corazón y compromiso Con la problemática de la temprana edad Que muchos ignoran Hasta que es ya demasiado tarde Que realmente me ha conmovido Y al final hace que te pares De donde estaba sentado Y le aplaudas al televisor de lo buena Y emocional que estuvo Y es que el mensaje que transmite Sobre la importancia de escuchar a los niños Y que uno analizando retrospectivamente Su propia vida dice Cuántas cosas hubieran cambiado Cuántos comportamientos hubieran sido distintos Y cuántas decisiones estarían mejor planteadas Si realmente alguien hubiese tenido la apertura De escuchar y validar los sentimientos Como lo hace Leo en la película Entonces es mejor que Intensamente Pues hay que decir que Intensamente La película de Pixar es una obra maestra Del cine Esta película explora las complejidades De las emociones infantiles Solo ubicándose en el caso de Riley Poniendo el tema de que ha sido cambiada de ciudad Ha perdido a sus amigos Está en una nueva escuela A diferencia de Leo que nos da varios ejemplos Pero ambas les dan a los padres Sobre todo una vista Hacia el mundo interior de sus hijos Porque se olvidan que algún día fueron niños Por tantas complicaciones de la vida adulta Y tantas responsabilidades también Acá la gran diferencia entre ambas Es el concepto Intensamente le da una forma A las emociones principales como personajes Y nos hacen dar cuenta De que alegría no siempre es positiva La película promueve la importancia De no negar la existencia de otras emociones O sea esto de que Si estás triste pues no lo estés O échale más ganas No existe amigo no existe Tienes que validar tus emociones No está más sentirse triste Enojado Ni con temor Ni que te desagrade algo Si no hay que saber canalizar esas emociones Para que conviertan esa negatividad En acciones positivas Y eso nos da intensamente Solo que ese mensaje A veces se convierte muy metafórico Y no está al alcance De todas las edades Como en Leo Que si es bastante simple De analizar Porque está totalmente El caso representado en la pantalla En cambio En intensamente La cosa es un poquito más metafórica Siguiendo con intensamente Cosas que hace Muchísimo mejor que Leo Es que reconoce la importancia De la tristeza Como una emoción válida Bueno en Leo También sucede algo Que Leo dice No no debes llorar Para es que no lo aguanto Y le demuestra científicamente Por qué llorar está bien Porque cuando lloras Sueltas químicos Que tienen una reacción En tu cuerpo Parecidos a las de un calmante Llorar libera oxitocina Y endorfinas Estos químicos Te hacen sentir bien Y ayudan a calmar El dolor físico Y emocional Pues está bien llorar Pero intensamente No solo se queda en eso Si no te muestra Cómo la sociedad Tiende a desalentar O minimizar la tristeza Pero ¿Quién es la que cambia Todo en intensamente? Pues el personaje De tristeza Nos muestran Cómo gracias A las situaciones Donde ella estuvo triste Se produjeron Los momentos Más felices De su vida Y gracias A aceptar Esa tristeza Es que no se termina Escapando de la ciudad Pudiéndole pasar cualquier cosa A la pobre raíz Gracias a la tristeza Regresa a su casa Gracias a la tristeza Puede mostrarse vulnerable Ante sus padres Quienes la pueden ayudar Gracias a validar Una emoción Como la tristeza Gracias a tener La oportunidad De mostrar esa sensibilidad Poder llorar Todos lloramos Es algo humano No está mal hacerlo Y nos muestran Esta conexión humana Fundamental En las vidas De las personas Además que otra emoción Que también Es bastante mal vista Como el enojo Muestran que Si se puede comprender Y manejar de forma anecuada Puede ser una fuerza motivadora Más que una fuerza destructiva Intensamente también Nos muestra Cuando Riley Se muda a una nueva ciudad La tristeza A través de las acciones Muy drásticas Como retirarse Del contacto Y apertura Que tiene con sus padres Perder el interés En actividades Que antes disfrutaba Como jugar hockey Nos va mostrando Como empieza a contestarle mal A sus padres Y esto hace bastante bien Intensamente Usando el mundo Onírico De las emociones Que existen en su cabeza También de los amigos Imaginarios Que están ahí Y todo ese lenguaje Muy poético Que utiliza la película Entonces podemos ver Que intensamente Es incomparable Pero en lo que Leo Sobresale sobre ella Es justamente Dejar claro Los ejemplos De las acciones Que provienen De actitudes Que los niños Toman para ocultar Sus más profundos Miedos e inseguridades Son acciones Tan comunes Y reprochables Que casi nunca Nos detenemos A pensar En su origen Y Leo Le otorga Estas actitudes Distintas A cada respectivo Personaje Haciendo que sea Más claro Que la identifiquemos Como público Y también Para el público infantil No es tan metafórica Como intensamente Es más accesible Y al final Leo se iría Con todos los niños Resaltando uno El típico bully Acá lo acompañaría El amigo de Leo Que es la tortuga escuero Así se llama La tortuga Cuidado Cuidado Netflix Que te alcance Nintendo Que suficiente Tienes con la demanda Que te ha puesto Egipto Por esta Supuesto documental De Cleopatria Acá según Leo Esta postura Abusiva Que tomaba Ese niño Era por inseguridad Entonces La tortuga escuero Quiere también Ser admirada Por los niños Así que intenta Darle consejos Pero en vez De mostrarse empático Y validando Las emociones Del niño Empieza Directamente Criticarlo Trivializarlo Y hasta ridiculizarlo Por lo que le pasa Dándonos una muestra De qué es lo que hacen Algunas personas adultas A la hora de tratar Con los problemas De los niños Que por más que parezca Que se ahogan En un vaso de agua Y probablemente A veces lo hagan O que lo que te cuentan Es insignificante En comparación A grandes problemas De la vida adulta O de la realidad mundial Realmente hay que ponerse En su lugar Porque para ellos En ese momento Su mundo de verdad Se cae a pedazos O realmente Se están ahogando En un gran mar De lágrimas Y lo que los va a ayudar Es escucharlos Así sea muy cansino Y repetitivo Solo basta con escucharlos Y hacerles saber Que lo que sienten Es una respuesta natural A lo nuevo Que les va sucediendo Ya sean experiencias Buenas o malas Es parte de los seres vivos Sentir Y lo que nos toca A nosotros como humanos Es gestionar esas emociones Para que no se desencadenen En descontrol En complejos O trastornos Sino en salud mental A través de manifestar De la mejor forma Lo que uno siente Y eso solo puede ser Conseguido Con la ayuda De alguien Con mucha experiencia Como una iguana De 74 años Y regresando A la trama De la película El bully Sentía miedo Al abandono Porque al repetir O recursar El año Todos sus amigos Avanzaron Y él se quedó solo Así que para evitar Volverse a sentir De esa manera Prefiere evitar Algún tipo de cercanía Emocional Con alguien Mostrándose Como esa figura Abusiva Y de teber Es interesante Que para esconder Tu propio miedo Infundas El miedo A los demás El literalmente Un usuario promedio De twitter O x Como se llame Esa red ahora Logras darte cuenta Que quienes realizan Este tipo de acciones Pueden sentirse inseguros En otros aspectos De sus vidas Y buscan Compensar Esa falta de control Sobre lo que Sucede a su alrededor Tratando de intimidar A los demás Mostrando Una baja autoestima Que los lleva A buscar Esta sensación De tener poder Y ese poder Materializado Por el hacer Sentir mal A los demás Y con eso Tener una falsa Sensación De superioridad Pero bueno Es un caso De muchos También influye En que ambiente Has crecido Como es tu contexto Actual Es un tema complejo Y con esto No se quiere victimizar A los que realizan Este tipo de actos De bajeza Porque ya de adultos Pues ya no hay Justificación alguna Y se vuelven Hasta en un peligro Para la sociedad Sino cuando son niños Aún bajo ciertas circunstancias Se les puede encaminar Mediante La escucha Y abordar Estas inseguridades Procurando Que encuentren Como manifestarlas Mediante otras acciones Que no tengan Nada que ver Con la agresividad Mira De todo lo que nos da Para hablar Una película De Adam Sandler Pero en que universo Estoy Bueno de aquí Leo iría Con todos los niños Recibiendo mucha atención Y esto causaría Bastante envidia En la tortuga Que les revelaría A los niños Que Leo les había mentido Al decirles Que cada uno Era el único Que podía escucharlo Entonces los niños Se desilusionan Y se molestan Con él Se sienten Traicionados Y es en ese momento Donde la profesora Sustituta Que había sido felicitada Porque los niños Últimamente habían tenido Alto rendimiento Y se le veían Bastante felices Descubre que el motivo De ello Era Leo Por lo que Lo escucha hablar Y se lo lleva a su casa Y acá arrancaría Su carrera Como villana En la película De todos los adultos Es la que realmente Se comporta como villana Pero le darían Más capas de profundidad Que vamos a ver Inicialmente Se presenta Como un personaje Tenso Desagradable La señorita Maylin Sorprende Que realmente Tenía un deseo De marcar la diferencia En la vida De sus alumnos Al final Quería quedarse Con los créditos De lo que había hecho Leo Revelándole Que su comportamiento Estricto Es el resultado De sentirse Subestimada Desde niña Y de actualmente No tener una familia Por eso Es amargura En su interior Esto le da Una evolución A su personaje Que ya no es Una simple villana Y dirán No es un antagonista Es una villana Porque comente El acto ruin De dejar al pobre Leo Contra su voluntad En una reserva natural Para quedarse solito Con varias criaturas Que se lo pueden almorzar En cualquier momento Y ella Obtener el crédito Del alto rendimiento De los niños Que obviamente Además de ser mérito De ellos Fue totalmente Porque Leo Estuvo ahí Escuchándolos Y aconsejándolos ¿Y qué es lo que hizo esto? Pues le dejó Al pobre Leo La impresión De que los niños Con los que se habían Encariñado Nunca lo perdonarán Y él quería Estar cerca suyo Y al fin Había encontrado El propósito De su vida Y todo eso En su último año De vida Y la resolución De la película Pues no quiero arruinarles La experiencia De vivir la película Así que alerta De spoiler En 3 2 1 Pues se resuelve Cuando en el viaje Que recibieron como premio El dron y la tortuga Van a encarar a la profesora Delante de todos los niños Y confiesan Lo que había hecho Esta profesora Que había tomado el crédito Que les había mentido A los niños Y que había dejado A Leo solito En esa reserva Así que los niños La obligan Para que vayan La profesora se arrepiente Hay un interín Bastante divertido Con mucha aventura Así que les recomiendo Verla Sustancialmente Llegan Lo rescatan Y pasan Un feliz fin Sin de curso Todos juntos Aceptando Que ya van a dejar La primaria Y quedando con buenas bases Para afrontar Una pubertad Que es difícil Para todos ¿Y qué sería De Leo y de la tortuga? Pues decidieron Quedarse Para seguir aconsejando A futuras generaciones Al igual que la maestra Que le quitaron La villanía Y ahora es una persona Bastante agradable Y dedicada A su labor De formar personas Mediante la docencia Y les tocaría Como nuevos alumnos Estos niños Que parecen pirañas Me encantó Como los representan Y Adam Sandler Expresó su compromiso Por darle una mejor calidad De vida A los niños Bueno En estas circunstancias A partir de esta empatía Que viene mostrando En ciertas películas Donde explora La soledad O la incomprensión Que padecen Ciertos infantes Pero en todo lo demás A mi parecer Por lo menos Intensamente Es superior Sin embargo Hay que tomar esto Como una forma De ver en maratón Primero intensamente Y luego Leo Para llevarte La experiencia completa De como entender mejor A las personas En su etapa temprana Y sobre todo Darle un abrazo A ese niño interior Que quizá tenga Alguna herida sin sanar Y a mi la verdad Me ha tocado fibras sensibles Porque hay momentos En la infancia Donde se experimenta Una gran soledad Y esa soledad Es cubierta Por una mascota Que a veces Hace de tu mejor amigo Y es por eso Que por lo menos Conmigo ha conectado De esa forma Ya saben Para evitar Que salgan más youtubers Manden a los niños A ver la película Leo La película ofrece Una experiencia entrañable Eso sí Con la que Muchos se van a poder Identificar Sobre todo Los niños Con diversos personajes Que hay La animación Es bonita Y divertida Pero su estilo Es como que Te hace acordar Por lo menos A mi A esos posters De IA Con temática Pixar Tiene un estilo colorido Pero como digo Falta ese toque distintivo Del estudio Que lo realice Pero es perdonable Por todo lo que contiene Las canciones De las películas Pues son bastante Pegadizas y originales Pero a veces No dejan claro Si son parodias De clichés De películas familiares O realmente Quieren contribuir A la atmósfera Del momento Con las canciones Porque de la nada Te pegan un susto Cuando empiezan a cantar En algunas Porque a veces Quedan raras Con letras Que expresan sentimientos Y a veces Hacen bromas Con lo que estás Viendo en pantalla Eso si Son de diferentes Géneros musicales Por lo que Por lo menos Una de ellas Va a ser tu favorita Para terminar Esta película Pues está justificada Con todos los elogios Que ha recibido Porque te invita A reflexionar Sobre el valor De la infancia Como a veces Por no entender Lo que sucede a esa edad El no tener a alguien Que nos escuche Y nos brinde Las palabras necesarias Para no sentirnos Los culpables Por la falta de afecto Por no encajar Por el miedo Por fallar O por las experiencias Que no son normales Para un niño Pero si para los adultos Por primera vez No vamos a sentir Aterrados a esa edad Y no sabemos Cómo reaccionar A esa edad Y eso va a producir Que se arrastren Bastantes problemas O issues En la vida de adulto Pero solo basta Que alguien te escuche Y te dé una buena guía Para poder salir adelante En ese sentido Así que no se pierdan Ese mensaje positivo Y conmovedor Solo veré La importancia De escuchar Y de disfrutar Cada momento Y que nuestro niño interior Cure algunas heridas Que aún tenga abiertas Y ahora quiero ver Qué piensas En la caja de comentarios Si te ha gustado el video Deja tu pulgar arriba Y si es que no Compártelo con alguien Que te caiga mal Para que la pase mal también Y conmigo será Hasta la próxima Suscríbanse al lado oscuro Recuerden que Huesitos los ama